El recién ratificado secretario de Finanzas del municipio de Aguascalientes, Alfredo Cervantes García, informó que uno de los retos para el 2020 es la recuperación de la cartera vencida del Ayuntamiento Capital, la cual pasa a los 2.000 millones de pesos, y de los cuales se espera una recuperación de al menos 150 a 200 millones en el próximo año, cifra superior a la recaudada en el 2019, que rondó los 150 millones de pesos, esto por medio de estímulos y promociones para quienes presentan atrasos significativos. La cartera vencida es cerca de 2.000 millones de pesos, que al aplicar los descuentos, lo recuperable son cerca de 500 millones de pesos. Lo que sí estamos buscando en la ley de ingresos es que el próximo año recuperemos cerca de 150 millones de esos, de esos que ya han estado por más de cuatro años de antigüedad. El funcionario municipal señaló que el impuesto con mayor índice en la cartera vencida son en el predial las multas y la pensión municipal, por lo que se invitará a la población a cumplir con tales obligaciones, mientras que señaló que no habrá más impuestos para el 2020. No se prevé nada en la nueva ley de ingresos, seguirán los mismos, nada más vamos a buscar, como comentaba, recuperar parte de la cartera vencida, buscaremos recuperar cerca de 150 millones de pesos a 200 en el próximo año. ¿Qué tipo de ahorro? Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.